Los Chapa somos un club de libres formados en el Liceo 30, estamos acá establecidos ya hace 10 años. La idea de Los Chapa surge en un campamento, fue en 2009, el 4 de noviembre. Me acuerdo que fue en un rato libre, estábamos con un profesor, nos tiró la idea de por qué no hacer un club de libres en el Liceo 30. A nosotros obviamente nos gustó la idea y ese año ya hicimos un par de reuniones y en el 2010 ya empezamos y hasta el día de hoy seguimos ya 10 años después. Desde el Liceo 30 la comunidad educativa toda está comprometida en el acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes, sobre todo aquellos estudiantes que presentan más vulnerabilidades. Se desarrollan diversas estrategias desde los espacios de tutoría, de acompañamiento y de apoyo y los chapas son un elemento fundamental en esta construcción y en este caminar. Son ex alumnos del Liceo 30 que se han convertido en líderes, en animadores y van trabajando con los distintos estudiantes que voluntariamente concurren. Abrimos las puertas de los Liceos del Liceo 30 los sábados exclusivamente para que se lleven a cabo los talleres que los chapas realizan con alumnos que están cursando en este momento cualquiera de los ciclos, de los años del ciclo básico. Dentro del Liceo hacemos jornadas con todos los grupos, hacemos jornadas de integración, a veces juntamos la mañana con la tarde y fuera del Liceo también hacemos con otros Liceos jornadas de integración, jornadas donde llamamos a niños, capas del barrio, de otras escuelas y bueno, los invitamos a jugar, a aprender. Nuestro lema es como que siempre aprendan jugando. También ayudamos a los alumnos en los campamentos de fin de año. Vamos a los campamentos de ellos, animamos, hacemos juegos, tiramos danzas. También el tema de bullying y todo eso, podés ayudar en muchas cosas. Ha pasado con, siempre sucede con grupos de niños, de alumnos, que se generan esos grupitos chicos que hace que uno esté excluido, mientras que vos puedas integrarlo, ser que el niño pueda ser parte de un grupo, eso es lo más recomendable y lo mejor. Ayuda un montón porque el Liceo no lo hace ver solo como un lugar donde venís a estudiar, sino también un lugar donde tenés líderes que los podemos escuchar, que pueden venir hacia nosotros y hablarnos de lo que sea. Y bueno, como decía, no solo la parte del estudio, sino venir, jugar con nosotros, hacer jornadas cuando nos vamos de campamento con ellos. Es una muy buena experiencia porque se genera otro vínculo totalmente con los niños, se puede conocer cómo realmente son, conocés cosas de muchos distintos lugares. Nosotros tampoco no estamos solo en buceo, hemos tenido jornadas también en Casa Valle y podés ver ampliamente todo lo que te rodea y así en los distintos lugares podés hacer un gran cambio, integrar muchísimo más a todo, que es lo que creo que falta, integración entre todas las edades. La mirada de los chapas lo que nos permite en el trabajo con ellos es enriquecer justamente el abordaje de la realidad, la posibilidad de tener la chance de conversar, a veces confrontar, en alguna oportunidad discutir de manera muy saludable con estos jóvenes, que algunos además ya se han transformado en adultos en el correr del tiempo, bueno, esto permite una mirada múltiple que enriquece enormemente el hacer colectivo.